La noticia de negocios de este día es que Easy subirá los precios en septiembre. La empresa de telecomunicaciones dijo que aumentará hasta 5% el precio de todos sus paquetes. El incremento dependerá del servicio que se tenga contratado. Los cambios se realizarán a partir del 1 de septiembre de este año, es decir, en el próximo mes. Y en cuanto a las extensiones de televisión o complementos, estos no subirán de precio, simplemente los paquetes. Y dimos una vuelta por la página de internet de Easy y hay paquetes desde $230 hasta $470 o $550. ¿Cuánto representa un incremento de este nivel del 5%? Pues en un paquete de $550 subirán cerca de $27. La noticia de los negocios es que Televisa y TV Azteca transmitirán clases por televisión. Las televisoras participaron este lunes en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se informó que el ciclo escolar 2020-2021 comenzará el próximo 24 de agosto. ¿Y qué creen? Pues se firmará un convenio para que cuatro televisoras Televisa, TV Azteca, Imagen y Milenio estén participando de este regreso a las clases por televisión abierta. Las clases darán un servicio a cerca de 30 millones de estudiantes a través de 6 canales de televisión y se logrará una cobertura nacional. Ahora las clases serán por televisión abierta. Parte de las clases. Cemex vende ciertos activos en Reino Unido. La cementera informó que ha cerrado con éxito la venta previamente anunciada de ciertos activos en el Reino Unido a Bridon Group por un monto de 230 millones de dólares que incluye aproximadamente 30 millones de dólares de deuda. Los activos generaron cerca de 29 millones de dólares de flujo de operación en 2018 y Cemex reitera su compromiso con el Reino Unido y mantiene su presencia significativa en geografías claves. Creo que para dar un poquito de contexto ustedes recordarán que Cemex tiene objetivos para desinvertir, para seguir manteniéndose vigente en el mercado y con fortaleza en las finanzas. Bueno, ellos tienen un objetivo de desinversión de activos de entre 1.500 millones y 2.000 millones de dólares bajo el plan que se conoce como un Cemex más fuerte. Este plan se extiende hasta junio de 2018, de junio de 2018 hasta finales de 2020. El ANCO concreta la adquisición de Bayer Animal Health. El tamaño y las capacidades de la compañía combinada posicionan a el ANCO como el líder a largo plazo en la industria de salud animal. Este movimiento combina el enfoque histórico del ANCO en los veterinarios con la experiencia directa con el consumidor de Bayer Animal Health para abrir nuevas oportunidades de crecimiento sostenido. Además, permite a el ANCO capitalizar las tendencias emergentes que están siendo aceleradas por la pandemia del COVID-19, como el deseo creciente de los dueños de mascotas en acceder a la atención y producción en línea. Gruma tiene crecimiento sin precedente en Estados Unidos. Los productos que impulsaron a la multinacional mexicana fueron tortillas, grubs y harina de maíz en el vecino país. Las ventas netas y elevidad de las operaciones en Estados Unidos alcanzaron 61% y 70% respectivamente de las cifras consolidadas globales. Al segundo trimestre de 2020, el canal de retail y tiendas y supermercados registró la mayor venta de tortillas y de trigo. Gruma nunca ha dejado de atender, así dice, el creciente y el importante crecimiento en la demanda de sus productos en Mission y Maseca de todos sus clientes directos en Estados Unidos. Aeroméxico reactiva conectividad con Ecuador. La aerolínea reinició operaciones este domingo a Quito desde la Ciudad de México con una oferta de vuelos, tres vuelos semanales para celebrar el regreso de la aerolínea a Ecuador. El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito realizó el tradicional baño del avión. Coppel, FEMSA, Santander y Soriana entregan 90.000 kits de protección. Las empresas se alearon para la entrega a miembros del personal de salud en 27 estados. La estrategia provocó que se multiplicaran por cuatro las contribuciones ciudadanas que llegaron a poco más de 10 millones de pesos. Los más de 9.3 millones de insumos que se entregaron en más de 150 hospitales, centros de salud de 27 estados de la República. El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito 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 de Quito.